La FAMILIA La FAMILIA GIL, desde que abrió sus ojos, estuvo vinculada al rudo de frutas y verduras. Los antecedentes comerciales del ramo, tan apreciado y respetado, comienza con nuestros abuelos Andrés Gil y Ana Salinas, un matrimonio de inmigrantes españoles que, en la década de 1930, se erradicaron en la localidad de Balnearia, lugar de gran crecimiento social y económico, por encontrarse atravesado por líneas ferroviarias que traían productos de todas partes del país, lo que hizo prosperar el almacén de ramos generales de la familia. Las frutas y verduras eran descargadas de los vagones y distribuidas en la zona, incluyendo la creciente localidad turística de Miramar, en comedores y hoteles como el reconocido Hotel Viena. Mirá vos, en enero de 1995 se trasladan a la pujante ciudad de Arroyito, continuando con la actividad comercial y familiar. Ponen la primera fábrica de hielo de la provincia, atención, comercializan y faeran aves de corral y huevos de campo, que después llevaban al mercado de abasto de Córdoba. El abuelo Andrés abre una verdulería por calle 25 de Mayo, esquina Rivadavia, con sus hijos Alfonso y Luis, que integran la sociedad. Alfonso viajó al mercado de abasto de Córdoba por primera vez en el año 1948, 72 años hace. Volvía con los camiones cargados con frutas y verduras que comercializaban por mayor en Arroyito y localidades de los cuatro puntos cardinales. Con el tiempo se disuelve esta sociedad y se dividen las zonas de reparto. Walter, desde muy pequeño, acompañaba en el trabajo a su padre Alfonso, mientras cursaba el secundario, hasta que abre su propia verdulería alquilando un garage en Mariano Moreno en el 1980. Su hermano Henry estuvo abocado a la actividad comercial hasta que obtuvo un título universitario. Hoy, como siempre, por propia convicción y por esta tradición de honestidad y buen nombre que dejaron los que nos antecedieron, se busca poner productos frescos y elegidos con mucho esmero en la mesa de los que cada día siguen eligiéndonos. Gracias a Dios por darse nuestra ruta y un agradecimiento enorme a Arroyito y Sol. Muchísimas gracias. 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 Gracias.